hola chicos y chicas que tal como estáis hoy os traigo un vídeo cortito pero está plagado de noticias así que bueno voy a empezar por el principio lo primero vídeo con dalco ya está grabado lo hicimos ayer noche el vídeo de o el vídeo dura una hora y ocho minutos y bueno hemos decidido mejor hacerlo en dos partes vale porque así va a ser mucho más ameno para vosotros y os va a gustar os va a gustar el vídeo se hablan de muchas cosas de varios puntos sobre las dos consolas los dos ponemos nuestros puntos de vista así bueno os va a gustar os va a gustar bastante bueno otra noticia que nos hemos despertado hoy con un notición para microsoft microsoft anunciará mañana un nuevo juego y hablan de que será un buen día para la compañía bueno no se sabe qué es no se sabe si es una ip nueva sabe si es un dialogar no se sabe si es un un indie no se sabe nada vale entonces hasta mañana por la tarde ya que en eeuu será por la mañana que es cuando hablan que van a sacar la noticia sabremos lo que vale así que nada chicos qué más deciros así mañana mañana salen los mapas del call of duty ghost en xbox one en microsoft sale un poco antes bueno a mí no me parece muy correcto pero bueno yo intentaré enseñaros los mapas para aquellos que tengáis play 4 así que bueno yo enseñaré un poquito los mapas para que los veáis en condiciones vale no sé si haré una partida online o alguna privada y os enseñaré los mapas ya que no tengo muy claro lo que quiero hacer no todavía pero bueno lo veréis mañana vale y chicos ya sabéis esperar el vídeo con darko porque es muy interesante nos liamos nos liamos ya te digo una hora y diez minutos vale así que nada chicos si os ha gustado likes y comentar vale venga hasta luego chao chao